El vecino campesino que nos acompaña también en este programa, bueno, vamos a bailar en esta noche Bueno, más o menos a la banda del Pulver Magnífico Ella nos acompaña en la banda que está con nosotros en este programa Pulver Magnífico Esa noche con nosotros Dije, uh, la luz me secará No puedo ver si no te puedo amar Vamos a usted pareja y lo bailamos sabrosito Dije, uh, la luz me secará No puedo ver si no te puedo amar Dije, uh No puedo ver si no te puedo amar Que nos puedas enseñar Tal vez Me está pasando mal Sé que lo podemos intentar Déjame tu cuerpo a casa Baby Esta ciudad vacía Nadie juzga No puedo ver si no te puedo amar Dije, uh, la noche me ahogará Y solamente te puedo confiar Calibra 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 Me cansé de esta soledad Tal vez puedas enseñarme a amar Tú lices magnífico, presentes a mí Me estoy pasando mal Sé que lo podemos intentar Déjame tu cuerpo acariciar Baby Esta ciudad vacía Nadie busca mi vida No puedo ver si tú no estás Dije tú Me dejarán No puedo ver si no te pongo a amar Dije tú La noche me ahogará Y solamente No confía Un saludo grande No puedo ver si no te pongo a amar Me cansé de esta soledad Tal vez puedas enseñarme a amar Tal vez Me estoy pasando mal Sé que lo podemos Déjame tu cuerpo acariciar Baby Esta ciudad vacía Nadie busca mi vida No puedo ver si tú no estás Dije tú La noche me ahogará No puedo ver si no te puedo amar Dije tú La noche me ahogará Y solamente En ti puedo confiar Solo quiero hacértelo saber Porque el amor no lo diré Que no te dejaré Esta vez Dije tú La noche me ahogará No puedo ver si no te puedo amar Dije tú La noche me ahogará Y solamente Te puedo confiar Llegó la cuna Tocca 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 Calígula Tocca 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 ¡Gracias!